Continuamos de Pisa y Corre y esta es la historia. En la escuela secundaria número 88, ubicada en la colonia Jardín Balbuena, en la Ciudad de México, un alumno amenazó a sus compañeros a través de WhatsApp de abrir fuego en la escuela. Esta es la historia. Ya venimos para la escuela y la niña me dijo, ¿sabes qué? No voy a ir. Y le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, no, es que hay un grupo donde dijeron que está amenazando un niño donde nos va a matar. Yo, ¿cómo que a matar? Y ella me enseñó una foto donde el niño está con una pistola y ella me dice, y es que hay mensajes donde él dice que si no es adentro va a ser a la hora de la salida. Quise imaginar que eran rumores, pero ya cuando llegué sí había muchas patrullas. ¿Y qué le dijo a la niña? Yo le dije... ¿Sí entró la niña? Sí, sí entró y ya nada más pregunté que si era seguro que se quedaran o no. Ya dijeron en la escuela que conforme... Que ya era decisión de los papás. ¿Se siente usted segura? Ahorita no. ¿Tiene miedo? Sí, sí, porque el niño se amenazó. La mañana de este jueves, padres de los alumnos de la secundaria diurna número 88 en la Ciudad de México decidieron no presentar a clases a sus hijos. Luego de que se filtrara a través de las redes sociales la comunicación de WhatsApp, donde un presunto alumno de esta escuela amenaza con matar a balazos a todos los alumnos y luego terminar con su vida. Salió una pistola, la publicó en WhatsApp y provocando que iba a hacer algo hoy. Entonces yo no traje a mi hija a la escuela, vengo a la dirección para ver qué medidas van a tomar. Mañana es junta de consejo, entonces me dijeron la vocal que el día de mañana van a determinar qué van a hacer con ese alumno, porque sí dice que sí está en esa escuela y al subir esa imagen, pues sí lo reconocen que es de aquí. Puede ser una broma, pero para mí una broma ya no creo que es eso. Y eso es otra cosa. Si fuera una broma, a lo mejor no publica con el arma. En la publicación se puede observar a un joven no mayor a 15 años empuñando una pistola tipo escuadra automática inclinada a 45 grados a la altura del pecho y en una segunda fotografía con el arma a un costado de la pierna derecha. Ante esta publicación, la madre de un alumno advirtió a los padres a través de un audiochat que en días anteriores el alumno portaba una navaja dentro del plantel, con la cual amenazaba a los compañeros, por lo que algunos de ellos pidieron que fuera expulsado de la escuela. También se escucha que las autoridades del plantel descartaron esta sanción. Y que le pidieron a la madre del joven que se hiciera cargo de la seguridad de su hijo tanto a la entrada como a la salida de clases. Más adelante de la grabación, la voz de la mujer advierte de las intenciones homicidas y suicidas de este joven, pero no puede dar certeza si el arma de fuego es real o de juguete. La directora Naman les dijo que iban a aplicar el marco cívico al alumno y que estaba bajo el resguardo de su mamá en la entrada y en la salida. Que ella era la guardia de él de que a la hora de entrada y la salida ella la tenía que revisar a su hijo. No, pues muy bien. Qué horror. ¿Quién sabe si hay juguetes o no? Hay que pensar que son reales siempre.